¡Combate sin lindres! Y es que sin duda, los azules están pasando por una de las más grandes crisis nunca antes vista en todas estas ocho temporadas. Los gritos, reclamos, rabietas y sobre todo la falta de respeto hacia sus superiores hacen que el equipo se vea afectado y se quebrante al momento de competir. Todos estos inconvenientes salen a la luz y los azules de a poco se desestabilizan. Estoy hasta aquí de Osvaldo, estoy hasta aquí de Osvaldo, porque en piscina estábamos conversando, oye que tiro de lo que piensas de Nicolás, la verdad que se vio en el video que lo hundimos y después yo tuve que decir lo que pensaba, perfecto, entonces viene acá, busca mínima cosa porque no sé qué problema tiene contra mí, porque le estoy contando las cosas que me están pasando en mi vida y el man no entiende. De ninguna manera, y no le voy a permitir de ninguna manera ni que se le pase por la coronilla de que me importa ganar o me importa perder, porque sabes que yo estoy aquí desde la cuarta temporada y sabes que tú no me vas a dejar, tú no vas a dejar de hacer que yo me ría, que yo me ponga nerviosa, que yo vomite, porque tú no eres en realidad nadie para mí. El equipo azul está en crisis, ¿quién lo maneja tú? ¿Quién lo maneja tú? Así que no me puedes decir nada, no estoy entrenando y aún así termina un circuito, hay personas que ni siquiera juegan, que viene, voy a hablar claro, Cristina, es verdad, es nueva, pero no juega nada. Pero si tienen una espinita como que no es el competidor que haya querido tener y es que gritas como que oye dale, sale de la piscina, pero una forma que no es. Pero no te gritamos entre todos, nos gritamos entre todos para darnos aliento y salir más rápido y escucharnos nada, no es que te gritamos sola, dale María, dale, no, no es así. Hay personas que sí funcionan gritándoles, hay otras personas que no funcionan, cuando yo competí yo no funcionaba que me gritaban. Primero que todo que me van a quedar como una manipuladora, que yo le digo a Lucho que no tenga amigas, nada que ver, me parece que acá se ve claramente que eso no es ser una amiga, tenerse, gustarse con alguien no es ser amigos. Yo soy amiga de Lucho, para su información, porque yo con Lucho compartía muchísimo tiempo y como amigos, nunca hubo algo más y si nos besamos en algún momento fue porque yo me quería ganar los puntos para mi equipo. ¡Y así comienza! ¡Muy buenas noches Ecuador entero! ¡Se enciende el prime time en un nuevo! ¡Cópate! Una noche muy complicada, especialmente para los chicos del equipo azul. Como vimos en el video, realmente no hay una, sino muchas crisis con todos sus integrantes. Y es que me atrevo a decir que ni uno solo se salva. ¿Qué es lo que está pasando con los azules? ¿Qué pasará esta noche? Recordemos que anoche también fue un día complicado, ¿no? Estuvieron algunas cosas muy subidas de tono, salió del estudio Nico Asanza, salió del estudio Tete Ronquillo. Y hoy vamos a saber cuál es la decisión que se ha tomado con estos dos combatientes. ¿Qué pasará con Tete? ¿Qué pasará con Nico? Por el momento, ni uno de ellos está en las filas del equipo azul, pero nada está dicho. Más adelante vamos a conocer qué ocurre. Y además, una nueva polémica se está desatando. Y es esta que ha comenzado entre Fiorella Bruno y Luli Franco. Así es, las chicas, bueno, al parecer no se están entendiendo últimamente. Luli no quiere quedar como manipuladora con lo que está pasando con Lucho Faín. Pero Fiorella le recuerda que ella también es amiga de Luchito. Incluso, incluso por ahí escuché que había dicho a la chiquibru que el karma llegaba. Quiero saber después a qué se refiere con esto. Y conoceremos qué es lo que pasaba al terminar el programa. Donde hubo una fuerte discusión entre ellas dos. Señores, así arranca este combate. Prepárense porque hoy, de la noche, nos tocaremos esta crisis. Y como tú le dijiste, no es una crisis fácil. Porque hay pequeñas peleas que definitivamente deterioran la situación del equipo azul. Muy buenas noches, señor La Voz. Eduardo, Michela, muy buenas noches. Vamos a iniciar con Calambre Chino. Muy bien. Nos preparamos para Calambre Chino. Perfecto, estamos con Calambre Chino. Los chicos empiezan a ponerse en posición. Ahí está Carlos Villivira con los azules. Cristina Wagner. También por ahí se dijo algo de Cristina que no estaba jugando. Vamos a ver. Jordi González. John Alex, el rifle álava. Y John Mono. Se une también Mario Vélez. Mira cómo el equipo azul apuesta por Cristina Wagner en esta prueba. Luego de haber escuchado que la criticaba también por no jugar bien. Ahora sí, se preparan para arrancar con Calambre Chino. A la cuenta de... Uno. Dos. Tres. Combate. Ahí están, empiezan los chicos. Se ponen en posición. Recuerden que es muy importante conservar la postura. Cuidado con tocar, cuidado con moverse. Es muy sensible ese fotito. Apenas toque un pie suyo. La base pues se prende otógicamente. Así que chicos, a concentrarse y a resistir. Nuevamente vemos por el equipo naranja a John Alex, a Jody González y a John Mono. Mientras que los azules han confiado en Cristina Wagner, Carlos DJ Lira y Mario Vélez. Me parece que es la primera vez que Mario Vélez y Cristina Wagner están en Calambre Chino. Vamos a ver qué tal les va a los chicos. Así es, Mitch. Ahí continúan enfrentados cuando el reloj marca las 8 de la noche y 12 minutos. Qué nerviosismo. Lo están haciendo muy bien y a Cristina Wagner logró centrarse de la mejor manera para mantener la posición correcta de los pies. Ojo con el empeine también. Ojo con todo. Vamos, 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 vamos. Nerviosismo lo que se vive. Hoy descubriremos más a fondo qué ocurre en esta crisis naranja, en esta crisis azul. Así está el equipo naranja. Ahí los tenemos. A John Mono, John Alex, Josie. Y por el azul a Cristina Wagner, Carlos DJ Lira y Mario. Llamado de atención para John Mono. Mucho cuidado, está a punto de rozar. Primer llamado de atención. Recordemos que al segundo llamado de atención los chicos tendrán que abandonar la prueba. Así es. Van muy bien hasta el momento. Carlos Lira, Mario Vélez, Jotty González prácticamente dormida. Muy concentrada. Tiene mucha resistencia esta chica. Impresionante. John Alex, el rifle álava, ya con muchísima experiencia en caliambre chino. Pues vamos a ver qué tal le va esta noche. Así es. Vamos, vamos, vamos. Tremendo trabajo. El que están haciendo por ahora para mantenerse. Ay, ay, ay. Nerviosismo total. Se fue Cristina Wagner. Una menos para los azules. Quedan dos azules en juego y tres naranjas. Un llamado de atención ya para John Mono. Tiene que conservar la postura John Mono, el chico de las mil caras en calambre chino. Qué manera. Hasta que escupe, que juega el trencito. Hace de todo. Así es, Mitch. Ahí los tenemos por ahora. Están haciendo muy bien. Mucho cuidado, John Mono empieza a temblar. El sufrimiento se ve en la cara. Se fue John Mono. Uno menos para los naranjas. Solo queda Josh D. González. John Alex, el rifle álava. Se fue Carlos DJ Lira. La única esperanza para el equipo azul en este momento es Mario Vélez. Mario que últimamente ha estado en muchísimas polémicas. Es la oportunidad de demostrar que él puede ser una verdadera ayuda. Un alivio para los azules. Entonces, calambre chino. Mario Vélez podría hacer un llamado de atención ya para Mario. Segundo llamado de atención y la prueba sería naranja. No puede separar los pies Mario. Por eso se le llamó la atención. Josh D. González. Tremenda resistencia de esta chica. Impresionante esos abdominales de Josh D. González. Qué fuerza. Por ahí tenemos también a John Alex que está tranquilísimo. No ha movido los pies, pero ni por un milímetro. Mario Vélez ya se empieza a notar el sufrimiento en la cara de Mario Vélez. Pero estoy segura de que lo que él quiere es darle una alegría a su equipo azul. Sabe que es la última esperanza para su equipo en esta prueba. Vamos, chicos. Mario. Tiene que unir los talones, Mario Vélez. Ay, ay, ay. Si no, recibirá otro llamado de atención. Y sería el último. Eliminado Mario. Y esta prueba tiene color. Naranja, naranja, naranja. Los puntos son del equipo naranja. Yo soy naranja. Yo soy naranja. Naranja, naranja, naranja. Yo soy naranja. Así empieza la noche en combate, señores. Los chicos del equipo naranja celebrando. Pero lo que todos están preguntando es dónde está T.T. Ronquillo y Nico Asanza. Esta noche vamos a responderle al público qué será lo que pasará con estos chicos. Ayer, ambos abandonaron el estudio de combate y saben que eso tiene graves consecuencias. Pero cuál será la decisión que se ha tomado con estos dos chicos. Lo sabremos más adelante. T. y Nicolás. Y prepárense porque la crisis continúa dentro del equipo azul. Y al parecer, Luli y Fiorella tuvieron un encontro frente a frente. ¿Qué se dijeron? ¿Qué estará pasando con ellas? Lo sabremos en un momento. Así arranca este combate. Lucho Faín, la manzana de la discordia entre Luli y Fiorella. Que vos quieras venir a meterte a mi relación y decir que Lucho no quiere ser tu amigo. Cuando ni siquiera me parece que fueron amigos porque estar tirándose de onda entre uno y otro no es ser amigo. En ningún momento yo me coqueteé con Lucho. Lucho me coquetea a mí para informarte. Lucho me coquetea a mí para informarte. Lucho Faín, la manzana de la discordia entre Luli y Fiorella. Que vos quieras venir a meterte a mi relación y decir que Lucho no quiere ser tu amigo. Cuando ni siquiera me parece que fueron amigos porque estar tirándose de onda entre uno y otro no es ser amigo. En ningún momento yo me coqueteé con Lucho. Lucho me coquetea a mí para informarte. Lucho me coquetea a mí para informarte. En un momento nada más. Ellas estarán frente a frente. Luli Francos y Fiorella Bruno. ¿Será que todavía tienen algo que decirse? ¿Será que Luli Francos tal vez había escuchado otra historia? ¿Será que Fiorella está tratando de sacar su garra? No sé. ¿Qué estará pasando? Luego de que también dijeran que Luli Francos le prohibía a sus amigos. Pero ella dice que no. Que esto no es así. Lucho elige a quién hablarle y a quién no. Eso. Más adelante. Y también, señores. Tete Ronquillo y Nico Asanza aún no se encuentran en las filas del equipo Azul. Y es porque no sabemos qué va a pasar con ellos. Esta noche lo vamos a descubrir luego de que Nicolás salió del estudio. Tete Ronquillo hizo lo mismo. Hoy vamos a ver si los chicos continúan o no en combate. ¿Qué será lo que pasará? Que se puede descubrir más adelante. Por ahora, señor Lavos, ¿qué se viene? Se viene a continuación Alados. Alados. Muy bien, chicos. Conocen perfectamente lo que tienen que hacer. Arrancamos. A la cuenta. Cuidado de... Cuidado. Eso, John. Cuidado. A la cuenta de... Uno. Dos. Tres. Compate. Y ahí lo tenemos a los chicos enfrentados. Vamos, 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 vamos. Un lado hacia el otro. En el reacismo total. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo está cansando. Y un alejante triple empresario. Ana va. Lo quiere dejar ahí. Empieza a avanzar. Nadie podría estar pasando a la línea. Se lanza contrapeso. Ya está, ¿eh? No, cuidado. Cuidado con agarrarse. John Alex, primer llamado de atención. Mucho cuidado con agarrarse. No puede agarrar el piso. Mucho cuidado, John Alex. Ahí está Lucho. Fahita, piense, levanta. Quiere luchar. Quiere llevarse a una John Alex. Pero el rifle ahora va ahí. Lo hizo. Lo hizo. Se lo hizo. Punto para el equipo naranja. Ahí estaba el rifle Álava. Llevando al otro lado. Pasando la línea con Lucho Fahín. Vemos ahora a Josie Pini González versus Luli. Así es, Mitch. Se preparan para arrancar a la cuenta de... Uno. Dos. Tres. Comparte. Y arrancan en este momento a enfrentarse. Vamos, chicas. Luli Francos. Y Josie está cediendo. La está llevando hacia atrás. ¿Qué es lo que está pasando? Ay, ay, ay. La empieza a arrastrar hacia su lado. Josie. Y mira la técnica que tiene, ¿no? También cómo se agarran ante el piso, ¿no? La forma de poner las manos, la palma, las piernas. Porque pueden resbalar. Los zapatos se resbalan simplemente. En este CF sintético se la lleva ahí. Luli. Luli Franco. Azul. Punto para los azules con Luli, Luli, Luli Franco. Ahí estaba Luli, mira. Tremendo trabajo llevarse a Jody Speedy González. Muy bien. Ahora se prepara... Mario Vélez y John Monkey. ¿Listos? El monjito. Preparados para arrancar. A la cuenta de... Uno. Dos. Tres. Compate. Ahí está Mario Vélez versus John Mono. Recuerdo que los primeros días de Mario Vélez, pues John Mono no podía vencerlo. Vamos a verlos nuevamente enfrentados, nuevamente en un versus. Jesús. ¿Cuál de estos chicos se llevará la victoria en este enfrentamiento? Ahí está. Parece que John Mono recupera la estabilidad. Domina el juego en este momento. Así es, Mitch. Mario Vélez en las últimas pruebas que ha realizado se ha logrado llevar la victoria. Es por eso que la esperanza azul recae sobre él, para tratar de poner esta situación a favor de ellos. Ahí lo tenemos. Está avanzando la siguiente zona. Parece que ya lo tiene dominado. Está esperando al cansancio. Vamos a ver qué sucede. El contraataque se prepara. John David intenta levantarse. Ahí va también, señores. ¿Qué podrá pasar? John David parece que está invirtiendo la situación. Lo está arrastrando en este momento. Le está haciendo la técnica del burrito sabanero. Así es, John David. John David. John David. Está más del lado de los naranjas que de los azules en este momento. Pero Mario Vélez no se deja. Ahí está. Nuevamente contraataque a Mario Vélez. Y se quiere llevar al monito al otro lado. ¿Qué pasará con esto, chicos? Tremendo enfrentamiento que estamos viendo. A mucha fuerza de ambos equipos. Buen trabajo. Buen trabajo de Mario Vélez. También el de John Mono, que por un momento parecía que tenía toda la situación bajo control. Y otra vez la técnica de John Monky. Así es. Hace estas flexiones de pecho. Le dicen contraataque. Cuidado. Se está llevando la alfabra. Y ahí parece que el Mario Vélez. Se lo está arrastrando. Cuidado con agarrarse del césped. Cuidado, Monky. Cuidado. Nadie se agarra del césped. Vamos, 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 vamos. Esta situación se empieza a invertir. Y pega. No. Recáe. Vuelve para su lado. John David. Está retrocediendo a Mario Vélez. Qué situación. Qué enfrentamiento. Ecuador entero vibrando cuando son las 8 y 27. Muy bien, señores. Está perfecto lo que estamos viendo. Increíble. Así se compite. Así se lucha por un punto. Mario Vélez y John Mono lo están demostrando. Nuevamente se recupera John Mono. Está arrastrando Mario Vélez, señores. Mucha atención porque está muy cerca de llegar a la línea. Mario no se deja. No se deja. Mucho cuidado, Mario. Mario se está agarrando. Cuidado, chicos. Naranja. La producción está viéndolo todo. Cuidado. Ahí, ahí, ahí. Cuando iba a llegar empieza a retroceder. No. No le deja el camino fácil John David. Vamos, vamos, Mario. Vamos. John David lo va a sacar. Y... Naranja. Junto para John Mono. Junto para John Mono. Mírenlo. Calla, ¿quién es en el programa Cristina? También es una competidora azul. Ella es. Así como es que es el respeto con más mujer, yo también quiero que me respete. Mucho gusto, Cristina Wagner. Me presento, me presento. Soy una persona, soy una persona por si acaso. Sí, bien dicho. Eso es una dama. No cállate como me dijiste. Bueno, chicos, vamos a calmar las emociones. Bueno, es la novia, ¿no? Muchas veces hemos visto que la novia defiende. Sí. Y los amigos también defienden. Bueno, y todo. Dígamelo, Carlos. Hay algo, hay algo que es defender y otra cosa es, por más que ustedes digan que él haya hecho trampa o no, hay una cosa que es la ética y el respeto. Y cuando John Mono se paró aquí, gritó una palabra, una grosería, con todas las palabras, en frente de toditos aquí. Sí, Fercho, entiendo que tú la defiendas, pero tú no escuchaste lo que él dijo. Eso es actitud antideportiva. Así que pedimos respeto también para él, porque si lo decimos no es porque somos locos. Tiene razón en este momento. Yo no estoy diciendo que es mentira, pero en el momento de que él dijo esa palabra, usted... Una reacción genera una reacción. Y esa fue la reacción de Mario. Tú te metiste y también mi reacción fue por meterte. Ah, ahora sí, ¿no? Eso es lo que quería Cristina, yo no tengo ningún problema contigo. Pero no me vengas a decir que quién soy yo, porque yo soy una persona, tengo nombre y apellido, y tú sabes quién soy. Yo también soy, Fernando Suárez también soy. Bueno, chicos, hay que controlarse, ¿no? Cuando uno gana o pierde las emociones, reaccionamos como sea, la euforia del momento, nos hace decir cosas. Así que calma, calma de lado y lado. Ok. Muy bien. Se preparan... Nicole. Nicole. La gatita solitaria de los naranjas. Y esto es así, Mitch. O ganan los naranjas o empata el equipo azul. Preparados para arrancar a la encuenta de... Uno, dos, tres... Combate. Y ahí están enfrentadas las gatitas del equipo naranja, la gatita solitaria versus la Chiqui Blue. La Chiqui Blue, ¿qué pasó? Se rindió de una la Chiqui Blue. Y esta prueba tiene color naranja, naranja, naranja. Los puntos son de los naranjas. No veo contento a Juanlo Vargas con lo que pasa de pasar con el Chiqui Blue. No veo muy contento a los chicos. Al parecer no les gustó que Chiqui Blue simplemente se levantara y caminara para no ser arrastrada. Una cosa, fue justo lo que yo le pregunté ayer al equipo azul después de todo el embriollo que sucedió. Siempre conversa, siempre me gusta hablar y dar mi punto de vista y escuchar a todo el equipo. Yo creo que esa no es la actitud que tiene que tener un deportista. Yorela, a ti te costó entrar acá en combate. Recuerda cuando estabas sufriendo y estuviste en los mejores lugares, cuando estuviste en el equipo hockey. Pero una vez que llegas al combate, ya como que bueno, ya llegué y viva la fiesta. Un deportista en serio que se toma las cosas en serio, no pasa lo que pasó, lo que ya se levanta, bueno, ya perdí. Un deportista, o sea, siempre da hasta lo último. ¿Qué está pasando, por favor? Bueno, ese es el punto de vista del DT y creo que de muchos de sus compañeros sobre la actitud de Fiorella Bruno. Y justamente Fiorella Bruno en un momento estará frente a frente con Luli Franco. Pero eso no es lo único que vamos a tener dentro del equipo azul de combate. Así es, porque anoche recordemos que T.T. Ronquillo y Nico Asanza abandonaron el estudio de combate. Sabemos perfectamente lo que eso significa. Pero hoy, en un momento nada más, vamos a saber qué es lo que pasará con estos chicos. ¿Será que se van de combate? ¿Será que tienen algo más que decir? Nicolás y T.T. Ronquillo con la crisis del equipo azul. Imbres Ponen en un escenario como que nosotros les señaláramos. Pero, ¿quién pone el escenario? Resulta que ustedes, los presentadores, cuando dicen el comentario como hubo gente que... O sea, lo pintan como que estuviéramos atacando en el equipo. Y no es así. ¡Se alborotó el avispero en combate! Y es que sin duda, los azules están pasando por una de las más grandes crisis nunca antes vista en todas estas ocho temporadas. Los gritos, reclamos, rabietas y sobre todo la falta de respeto hacia sus superiores hacen que el equipo se vea afectado y se quebrante al momento de competir. Todos estos inconvenientes salen a la luz y los azules de a poco se desestabilizan. Estoy hasta aquí, Osvaldo. Estoy hasta aquí, Osvaldo. Porque en piscina estábamos conversando. Oye, qué tiro de lo que piensas de Nicolás. La verdad que se vio en el video que lo hundimos. Y después yo tuve que decir lo que pensaba. Perfecto. Entonces, viene acá, busca mínima cosa porque no sé qué problema tiene contra mí. Porque le estoy contando las cosas que me están pasando en mi vida y el man no entiende. De ninguna manera. Y no le voy a permitir de ningún modo, de ninguna manera, ni que se le pase por la coronilla, de que me importa ganar o me importa perder. Porque sabes que yo estoy aquí desde la cuarta temporada y sabes que tú no me vas a dejar, tú no vas a dejar de hacer que yo me ría, que yo me ponga nerviosa, que yo vomite. Porque tú no eres en realidad nadie para mí. El equipo azul está en crisis. ¿Quién lo maneja tú? ¿Quién lo maneja tú? Así que no me puedes decir nada. No estoy entrenando. Y aún así termina un circuito. Hay personas que ni siquiera juegan. Que vienen, voy a hablar claro, Cristina, es verdad, es nueva. Pero no juega nada. Pero si tienen una espinita como que no es el competidor que haya querido tener. Y es que gritas como que, oye, dale, sale de la piscina. Pero una forma que no es. Yo me sintiera... Nos gritamos entre todos, nos gritamos entre todos, para darnos aliento y salir más rápido y escucharnos. Nada, no es que te gritamos sola. Dale, María, dale. No, no es así. Hay personas que sí funcionan gritándoles. Hay otras personas que no funcionan. Cuando yo competí, yo no funcionaba que me gritaban. Primero que todo, que me van a quedar como una manipuladora. Que yo le digo a Lucho que no tenga amigas, nada que ver. Me parece que acá se ve claramente que eso no es ser una amiga. Tenerse, gustarse con alguien, no es ser amigos. Yo soy amiga de Lucho, para su información. Porque una, o sea, yo con Lucho compartía muchísimo tiempo y como amigos, nunca hubo algo más. Y si nos besamos en algún momento, fue porque yo me quería ganar los puntos para mi equipo. Bien, y como hemos visto, el equipo azul definitivamente está pasando por un momento muy complicado. Aquí enfrente tenemos a dos grandes integrantes del equipo azul, porque eso hay que decirlo. Son excelentes jugadores, tienen muchísima historia dentro de combate, pero lamentablemente en este momento no están en la mejor de las condiciones, por decirlo de alguna forma. Anoche fue un día complicado, creo que para todos. La actitud de Tete Ronquillo y de Nicolás dejó mucho que desear, podría decirlo. Ambos abandonaron el estudio de combate y sabemos, una vez más lo digo, lo que eso significa desde que empezó este programa. Y yo puedo dar fe de eso. Hoy se conversó con los dos, con Tete y con Nicolás. Se trató, por supuesto, cada uno de los temas con ellos por separado. Y hay algunas resoluciones que se han tomado. Antes de comenzar con todo, hay un video que la producción ha preparado especialmente para Nicolás. Porque lo que sucedió ayer no afectó a uno. Afectó a todos los que están delante y detrás de las cámaras de este programa. Así que, Nico, estas palabras de producción son para usted. Nicolás Azanza, combatiente que entró en la séptima temporada y fue escogido por producción para integrar la octava. Desde el 8 de noviembre de 2010, combate, reta a los chicos a mejorar en su participación en el equipo y superar los problemas que se generan o que la producción les pone para ser resueltos. Los animadores que tienen como parte de su misión llevarlos a estas situaciones son también quienes los elogian y adornan para convertirlos en quienes son. Nicolás a la delantera va, cerruchando su segundo tuquito, se rinde y no le va a permitir ganar Nicolás. Y al parecer, Nicolás, 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 ese es que se saca la camiseta y se solja. La figura de la semana, Nicolás Azanza. ¡Nicolás Azanza se lleva dos puntos además de convertirse en la figura de la semana por siempre! Eduardo, demostrar toda su cuartoleza en cada uno de los enfrentamientos, dejarlo todo, entregarse por completo, no solamente por él sino también por su equipo. Se ha convertido en la figura de la semana. Eduardo es un animador que se entrega y les brinda su amistad y confianza. Buenos días, a levantarnos todos, que nos vamos. Acá, acá, ahora el supercama, ahora el supercama. ¡No, no, ya te lo he hecho! ¡Uh, no, ya te lo he hecho! ¡Bravo! Todos arriba, todos arriba. ¿Te tienes miedo a las montañas rusas? No, me encantan, pero también quiero ir a ver la carita de T.T. en las montañas rusas. Vamos en el trencito que nos lleva al barrio en este momento. ¿Está listo para mojarse ya? Nicolás se puso short. Y el video se parece que todos vamos a terminar destilando. ¡Mira! ¡No! Nicolás Asanza se pone en contra de la producción que les dio la oportunidad y de los animadores que lo ayudaron a crecer queriendo cuestionar, a desviar la atención de lo que no le conviene. Si el tema le conviene, es uno. Responda esto. Lo que tenga que decir. ¿Tienes rabo de paja? No tengo rabo de paja. Tengo que sea yo quien tenga que decirlo en Televisión Nacional, la verdad. Pero alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que decirlo. Mis valores y mis principios no son negociables. A partir de este momento, no alcahueteo nada a nadie en ese tema. Pero cuando se habla de su rabo de paja... ¿Usted estuvo con alguien que resulta que sí tiene pareja? No, 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 digo que... No sé, estoy haciendo recuento ahora de... Con cuánta gente habré estado. Sí, sí, cero. Creo que sí, tal vez sí me ha pasado estar con alguien que estuvo con alguien. El único rabo de paja era yo, pero... ¡Lo siento! ¡Lo siento! Entré con los otros. O de los comentarios que hizo de sus compañeros cuando no estaban, atácalo inatacable. Nicolás no entró por votos ni a la séptima ni a la octava. Y esta noche, la misma producción que lo trajo en dos ocasiones, decide el destino de Nicolás Azanza. Bueno, en este momento queremos saber, señor La Voz, qué es lo que va a pasar con Nico Azanza. Sabemos que es una situación complicada, así que esperamos escucharlo. Ok, Michela. Ok, país. El día de ayer, Nicolás hizo comentarios atacadores a la producción que lo acogió por dos temporadas por voluntad propia. Y al animador de este programa, quien lo ha venido promocionando, adornándolo y elogiándolo durante dos temporadas. Diciéndole al público lo positivo de Nicolás. Nicolás está en combate. Y si hace algo bueno o malo, se lo ve. De eso se trata. Buscar salidas a sus acciones victimizándose. Desubicándose al punto de querer indicar cómo tratar sus temas dentro del programa. Y además siendo deslead con la producción para manipular el público. Es algo muy grave. La producción decidió sacarlo. Pero la petición de Eduardo Andrade es que se le dé otra oportunidad. Nicolás también le solicitó a producción quedarse. Y debido a todo, a todo esto, la producción también ha aceptado. Pero bajo las condiciones de producción. Muy bien. Ese es en el caso de Nico Asanza. En el caso de Teté Ronquillo las cosas son distintas. Porque bueno, creo que no fue la misma situación, ¿no? Ni siquiera parecida. Pero también quisiéramos saber qué es lo que va a pasar con Teté. Si va a estar dentro de los azules. Si ha decidido salir de combate. Si la producción ha preferido removerla. O cómo queda la situación de Teté. Ok. Teté Ronquillo otra vez volvió a faltarle el respeto a su director técnico. Esto va a traer consecuencias. Y la veremos en pocos minutos. Muy bien. ¿Cuáles serán las consecuencias de lo que hizo ayer la actitud Teté Ronquillo con Osvaldo Vargas? ¿Qué pasará esta noche con Teté? ¿Seguirá siendo parte del equipo azul y de combate? Eso lo sabremos más adelante. Porque hoy, hoy viviremos con la crisis azul. El combate al límite. Michela, Eduardo. En este momento, Nicolás Asanza y Teté Ronquillo tienen que retirarse a la casa de Guanto. A la casa de Guanto. Muy bien. Ellos van a la casa de Guanto. Todavía no sabemos cuál es la disposición de la producción. Por lo cual, están ingresando en este momento por ese túnel que los lleva a la casa. Una casa donde también muchos combatientes... Esperaron su oportunidad. Esperaron su oportunidad. Se ganaron su lugar en combate. Estuvieron concentrados, encerrados por varias, varias semanas. Es una escuela. Es un semillero. También, que fue utilizado en algunas temporadas. Y donde definitivamente hay una lección. ¿Para qué ingresaron? ¿Qué será? ¿Qué será lo que Guanto tiene preparado para ellos? Lo conoceremos en un momento en combate. ¡Gracias! 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 Lucho Faín, la manzana de la discordia entre Luli y Fiorella. Que vos quieras venir a meterte en mi relación y decir que Lucho no quiere ser tu amigo. Cuando ni siquiera me parece que fueron amigos, porque estar tirándose de onda entre uno y otro no es ser amigo. En ningún momento yo me coqueté con Lucho. Lucho me coquetea a mí para informarte. Lucho me coquetea a mí para informarte. Y hace un momento teníamos a Tete Ronquillo y Lucho Asanza aquí. La producción estaba dejando claro qué es lo que iba a pasar con ambos combatientes. Vimos también cómo fueron llevados directamente a la casa de Guanto. Y es que ese comportamiento desató quizá la furia de Guanto. Y es por eso que en un momento más sabremos qué es lo que finalmente pasará con ellos. Tete Ronquillo y Nico Asanza hoy ingresaron a la casa de Guanto. Y ahora sí, antes de continuar, yo quiero hacer un paréntesis en este momento. Y si producción me lo permite, quiero contarles un poquito de lo que ha sido el día de hoy. Porque sin duda cuando hacemos algo con mucho amor, ver cómo las personas afuera lo pueden criticar, pueden opinar y pueden llegar a herir con comentarios es muy difícil. Hoy les digo que pasé la mayor parte de mi vida con Edu y me ponía triste de leer lo que leía de la gente hacia él. Sé que no ha sido un día fácil, sé que ha sido complicado y sé que eres una persona que no tiene un nombre que limpiar. Porque el nombre de Eduardo Andrade está limpio. Podría decir un montón de cosas más lindas de ti, pero creo que el público merece una respuesta, merece saber cómo ha sido este día para ti. Y tú también creo que tienes mucho que decir. O tal vez poco, pero dejar cosas claras. Y hay una pregunta también que está aquí entre todos los chicos, que está con la gente que está en producción y es el por qué. ¿Por qué de la petición que hiciste sobre Indico Asanza? Bueno Mitch, mira, yo en verdad soy una persona que no tengo para qué victimizarme. Yo soy una persona muy frontal, siempre lo he sido y lo voy a seguir siendo. Cuando hay algo que no creo, no es así. Sí, mucha gente me ha dicho de todo. Me he caído hoy de tantos pedestales que me duele el cuerpo. Pero tengo que ser claro. Imagínense ustedes cuando alguien les pone en tela de duda lo que ustedes se han ganado, que es la credibilidad. Cuando alguien cree o dice que ustedes manipulan la información, como nos conviene. Y no me ponga música tragedia porque ahí no se ha muerto nadie. Una persona normal, común y corriente, cuando alguien le grita o le dice, ustedes, la reacción que tiene es frentearlo, cariarlo. Es como cuando usted se pelea con su jefe. Usted, su jefe no le va a decir, oiga, eso está mal. O eso, usted me está mintiendo. Usted calgó. No, pero de donde yo vengo he aprendido a no pelear, sino a ser irónico, que no es lo mismo que ser burlón y lo invito a que lo busque. Yo juego con la ironía, porque la ironía es una forma indirecta de satirizar la realidad. La cruda, triste, realidad de la que vivimos. Ser irónico no es hacer bullying. Y una vez más, esta palabra que ya me tiene aquí la cabeza, como algunas otras palabras que usan también. Y yo quiero ser muy claro, porque siempre lo he dicho. Lo que ustedes tienen de nosotros son apenas dos horas. Pero nuestra vida también continúa fuera de la televisión. Hay un mensaje que yo recibí, ok, y lo quiero leer. Un mensaje que lo recibí, y lo recibí ayer de noche. No lo leí, porque en verdad decidí desconectarme, apagar mi teléfono, debido a las ofensas que ustedes deben saber que las pusieron, los que las pusieron. Y gracias también a quienes no, porque sí supieron comprender que yo soy una persona así. Y quiero leerlo. Qué pena, me pone Edu, me nota confianza. Qué pena que todo esto se haya salido de las manos así. De mi parte, en ningún momento me sentí ofendido o atacado por lo que hiciste. Porque sé cómo eres tú. Contigo, no me tomo nada a personal. Porque sé cómo eres como persona en mayúscula. Ok. En fin, este es un pequeño resumen de lo que Nico me escribió ayer de noche. Y como yo le respondí, le dije, Nico, esto es como cuando usted hace un hueco en la pared. Ya la pared no vuelve a ser la misma. Así trate de taparla, enmasillarla. Igual el hueco está ahí. Gracias a Dios, yo sé quién soy. La gente que me quiere me conoce y sabe cómo soy. Y en verdad cuando veía el video, hasta algunos chicos me dijeron, ¿por qué te pones un poco melancólico? Y es porque, particularmente con Nico, con Tete, con los chicos que pudimos viajar a Estados Unidos, tuvimos una confianza especial. Dormimos, convivimos, estuvimos. Nos apretábamos hasta cosas. Entonces, es duro que te golpeen así, te zarandén así, más allá que yo sé que él no lo quiso hacer. Y si yo, en algún momento, no lo ofendí a él porque esto queda clarísimo, pero lo ofendió usted en casa porque tal vez no supo comprender el idioma, el lenguaje que nosotros hablamos a veces entre nosotros. Y eso es lo que me ha causado problemas últimamente. Le pido disculpas. Si tengo que pedírselas a Nico, se las voy a pedir. Si tengo que pedírselas a ustedes, se las voy a pedir. Porque yo soy una persona que no tiene nada que esconder. Soy una persona clara, soy una persona sincera, pura, pero sobre todo, soy una persona leal, incapaz de hacer quedar mal a alguien que quiero y que estimo. Y capaz de defender hasta la última consecuencia y frentear a quien tenga que frentear por quienes quiero. Y es en el caso a muchos y creo que a todos de estos chicos. Porque así como los tengo para bien, cuando han hecho cosas malas también me acerco y les digo que las han hecho mal. Entonces quiero dejar súper clara esta situación. Quiero pedir disculpas a quienes se ofendieron. Quería dejar claro también lo que Nico me dijo, que lo leí hoy en la mañana y él es también. Y por eso yo dije, ¿por qué? Por algo que es verdad, se salió de las manos, pero porque esto es un combate. Nosotros hemos sido combatientes. La diferencia es que tal vez en nuestra época nunca se nos hubiera querido decirle a los presentadores eso. Porque la sanción hubiera sido diferente. Yo a mi papá y a mi mamá nunca les grité ni les alcé la voz. A mis jefes nunca les he alzado la voz. Yo no soy jefe de Nico, de hecho somos presentador y conductor y participante. Pero le dije a la producción, de hecho. Me dice, mira, eso te pasa por darles confianza. Eso me dijeron. Y yo les dije, qué lástima. Así soy yo. He hecho 11 realities. He trabajado con más de 300 participantes que hoy bailan, cantan, brincan, saltan. Y muchos tienen sobrenombres. Apodos que se llevaron hasta el cielo. Y se los he puesto de corazón. Y esto quiere que quede claro. Que yo amo lo que hago. Y yo vivo un sueño. Que no quiero que nadie ni nada lo cambie. Gracias. Eduardo, quiero decirle algo. Que usted no tiene, no le debe ninguna disculpas a Nicolás Asanza por hacer su trabajo como debe. Con profesionalismo. Él le hizo ayer una mala jugada. Y eso está clarísimo. Y un último punto, simplemente para tocar un tratado de cubrir los temas. Cuando hablan de la imparcialidad. Y me refiero yo a las personas más queridas. Los que ustedes más quieren. Sus hermanos, sus papás, sus tíos. Ser imparcial no es hacerse de la vista gorda. ¿Ok? No es hacer como que nada pasa y nada ocurre. No es siempre darle la razón a las personas. Ser imparcial es una persona que puede estar en ambas partes de la moneda. Y que si un día los quiere, el otro día también los reta. Porque eso es ser imparcial. Es poder amar a una persona, poder defenderla, como también poderla retar. Porque hacerse el ciego, eso es nada. Si no nos fuéramos conductores, si no nos fuéramos animadores. Si no, no generaríamos las emociones que gracias a Dios somos capaces de generar. Y esto es un reality. Esto es un reality. Muy bien, creo que queda clarísimo. Y de vez en vano el cariño que todos los chicos que has conocido detienen. Y ahora sí, cambiamos el tema porque llegó el momento de conocer qué es lo que va a pasar con Tete Ronquillo y Nicolás Asanza. Ellos hace un momento abandonaron el estudio y fueron directo a la casa de Guanto. Pero hay algo que se viene que estoy segura, nadie espera. Así es, Mitch. Algunas personas lo hablaron desde hace mucho tiempo, pero parecía inimaginable. Era algo simplemente increíble, difícil de hacerse realidad. Pero dicen que todo siempre pasa por algo. Que todo es posible en combate. Señores, prepárense para recibir... ¡Ah! ¡Tete Ronquillo! ¡Y Nicolás Asanza! ¡Se acercan! ¡No está claro todavía! Ahí está, ahí está. ¡Ahí está, Cico Asanza, señores! ¡Está llevando el uniforme de color naranja! ¡El campeón de los azules esta noche! ¡Tiene la piel de los naranjas! Pero Tete Ronquillo, quiero ver a Tete Ronquillo, Tete Ronquillo también, varias veces campeona, azul, vida y corazón. Son un ícono azul, un ícono azul que esta noche se convierte en naranja. ¡Increíble, señores! Tete Ronquillo, Tete Ronquillo, Tete Ronquillo no puede creer que ahora estará junto a sus grandes amigos. ¡Andreina Bravo! ¡Nico Asanza! ¡Vamos a ganar! Pero no entiendo, no entiendo por qué la producción tomó esa decisión. Y la verdad es que... Espérese, ahora sobran. O sea, aquí creo que hay demasiadas personas. Entonces, algo tiene que suceder. A ver, denme contar. Tenemos, a ver, tenemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis azules, Mitch. Seis azules y por acá tenemos... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez naranjas. Tete Ronquillo y Nico Asanza. La verdad es que... Están sobrando. No, hay dos y obviamente son los puestos que se han generado. Pero, ¿saben qué, señora Vox? Yo le voy a hacer una pregunta súper de frente. ¿Esto quiere decir que va a pasar gente del equipo naranja al equipo azul o cómo va a ser la situación? Así es, Michela. ¿Sí? Señores, prepárense. Porque entonces esto quiere decir que un hombre y una mujer naranja en un momento tendrán la piel azul en combate. Estamos listos, estamos listos para conocer cuál de esos competidores naranjas. Y veo a Fernando Montiel preocupado. Pero, Michela... Tengo que decirlo. John fue alguna vez azul. ¿No le molestaría volver? No, no. Lo que me molesta o no me incomoda es que por las acciones de otras personas paguemos los platos rotos nosotros. Pero los fanáticos habían dicho hace mucho tiempo también. Querían un camisetazo. Querían que haya este movimiento. Y creo que por ahí pueden tener la razón. Claro, o sea, pueden tener la razón. Uno puede opinar lo que uno quiera. Es verdad, pero creo que sí es como que... ¿Por qué pagar los platos rotos nosotros por las acciones de otras personas? Ok. Entonces, eso. Gatita, ¿tiene miedo en ser azul? No, solo que me preocupa porque hace rato he estado buscando mi uniforme y no lo encontré. O sea, que su uniforme casualmente está perdido. Ay, ay, ay. ¡Fernando Tufiño! ¿Usted? ¿Podría combinarle? Ahora que le gustan el circo y todo esto, podría combinarle por ahí el azul, la naricita. Porque está allá... No, no, yo creo que llamó a mi naranja. Cierto que usted lloraba cuando estaba en el equipo azul. Claro. Pero imagínese estar ahí al lado de Fiore. Sería bonito, sería bonito. ¿Qué sería? ¿Qué le diría todo el tiempo al lado de Fiorella? Estuviera peleando cada rato, creo yo. Andreina, bravo, azul. El color que amas. Andreina se viene corriendo. Sí, sí, pero bueno, pero... ¿Verdad, tu amiga, que usted... Diga. Andreina es amor y da amor al equipo que le... John Day, no quiere hablar. ¿Ah? Uy, no. Yo sí lo veo en el azul. Yomono lloraría una semana ya. Imagínese estar al lado de Cristina, por ejemplo. Renuncia, dice Cristina. O, por ejemplo, Cristina, tener este vecino, ¿qué le parece? ¡Oy, cierto! ¡Fercho! Su actual BFF. Fercho, está muy preocupado y de hecho, de todos los chicos, usted es el más preocupado. Usted ya fue azul. No sé, no sé qué decir. Usted terminó la final, tuvo una final pendiente y mire. Sí, tuvo una final en el azul y en el naranja y no la puede ganar. Pero ahora creo que estoy bien en el naranja, o sea, no... Es verdad lo que dice John. No creo que sea... No sé, no sé, de verdad, no sé. Grace, la gacela, tanto le ha costado volver a combate y ahora podría estar a punto de estar. Imagínese, la gacela azul. Hasta rima. No, no, de verdad que lo que está pasando, no... O sea, por culpa de ellos, por malcriedadese de ellos, no deberíamos pagar nosotros. Porque ya estamos adaptados a nuestro equipo, amamos nuestro equipo y no, no es lo más justo, en serio. ¡Josdy! ¡Ay, ay, ay, Josdy González! ¿Por qué gritan los chicos cuando digo Josdy? ¡La pide! ¡La pide, le grito! ¡Te está pidiendo! El equipo azul te está llamando, Josdy, y eso es bueno. No, porque quiere decir que saben justamente cómo es talento al momento de enfrentarte. Pero imagínese, ya no tendría que estar siempre contra Luli, ¿no? Si no, que ya serían aliadas. Primero no me quiero adelantar a los hechos, pero sí voy a decir algo. No... Voy a decir algo, no me adelanto a los hechos. Si pasa lo que me imagino que va a pasar, obviamente si hablaré lo que quiero decir. Solo digo que no es justo que justos paguen por pecadores, porque yo la verdad, yo no soy Dios. Y creo que el único justo que ha pagado por pecadores es Él. Entonces, es lo único que tengo que decir por el momento. Tete Ronquillo. Déjeme... Me estaba preguntando en este momento, Tete, ¿qué me dijo ahorita? ¿Cómo me queda el naranja? Y yo le dije, se la ve bien. De hecho, es un cambio... Combina con su cambio de look también. ¿Cómo se siente? Se la ve dorada. No quiere hablar. Nico, naranja, ¿tiene algo que decir? Primero... Gracias, Eduard. No hay que decir gracias de nada. Y yo la verdad quiero que esto quede súper claro. Que es algo que, como te vi al pasillo, tú y yo no tenemos ningún problema. Y esto es algo que quiero que quede muy claro. ¿Qué pasa, Tete? Está como... Y esto ya, para nosotros, ya pasó. Tete, el público dice que también le queda bien. Edu, Edu, pero hay algo también, mira. Ahora Nico Asanza y John Alex están en el mismo equipo. ¡Oh! Es verdad. ¿El equipo de qué dicen? El equipo de paja. ¿Será que se siguen enfrentando indirectamente estos chicos? ¡Ay, mira, le va a dar la bienvenida al grumo naranja! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Ay, ay, ay! Ahí está, feliz de la vida, John Alex, tu fillo. Pero miren lo que tengo aquí. Señores, cámbienme la música, Lunita, porque aquí está la nueva piel. De una naranja y un azul. Vamos a ver por aquí. ¿Quién será el nuevo hombre que ingresa en las filas del equipo azul? ¿Será acaso John Alex, el rifle empresario álava? A ver, déjeme ver. Le queda bien, le queda bien el azul. La gatita naranja. Esos ojitos también, combina bonito con el azul. ¿O será acaso Fernando Tufiño, quien pase a estar al lado de la chiqui blue? Empócamele a la chiqui blue, que yo quisiera ver a los dos del mismo color. ¿Qué tal? ¿Qué tal les queda? Mira, miren, puede ser, puede ser, tal vez queda bonito, tal vez las cosas mejoran entre ustedes. Andreina Bravo, usted ni le pregunta, porque yo sé que usted correría, correría, porque usted deja amor. Oiga, usted, espere, no, espere, que acá, John Mono ya está llorando. Ya, ya está triste. ¿Por qué está triste? Tengo algo que decir. John Mono. ¿Usted? No va a ser azul, así que tranquilícese, tranquilícese, tranquilícese. Tranquilícese. ¿Qué les pasa? Yo los veo a ustedes con cara de tragedia. Chicos, igual van a estar en el mismo programa. Fercho. Venga para acá, venga, 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 tranquilo, tranquilo, que no le va a desear a nada. Le tengo que decir algo muy importante. Y es que, a partir de este momento, Fercho pasa a ser parte del equipo azul. Fercho regresa al equipo azul. Recordemos que así ingresaba combate, Mitch. Aquí está la camiseta de Fercho Suárez, Fernando Suárez. Y mire que los azules han venido a recoger a su nuevo compañero, a su nuevo competidor. Creo que los chicos están felices. Lucho Paín ya le está quitando el uniforme. Sí, hasta masaje le hace Lucho. Le da bienvenida. Lo han vendido. Mire, dentro siempre ha sido azul, dicen por aquí. Tenga, Fercho, le entregó su camiseta. Ahora usted tendrá un nuevo reto. Y creo que lo ha demostrado en varias ocasiones. Usted es un hombre que... Asume los retos. Fercho, a cambiarse, por favor. Ahora. Fercho, en las últimas semanas, ha pasado por varios uniformes. Estuvo en el jaque y ahora... Un cambio que lo lleva al azul. Ojo. Un azul que ya vistió por mucho tiempo anteriormente. Pero que definitivamente logró enamorarse del Naranja. Él ha estado... Ha sido parte de cada uno de los diversos equipos. Y ahora yo tengo una última camiseta. Y es de una mujer. Y quiero, por favor, chicas que me acompañen. Venga, Gatita, venga. Andreina, también, por favor, venga. Gacela, por favor, acompáñenme. Jody González, también. Le pido que venga, por favor. Chicas. Una de ustedes va a abandonar su equipo Naranja. Un equipo que han amado con todo su corazón. Que han defendido pese a todo. Quien en este rato va a empezar a usar la piel del equipo azul. No es Andreina Bravo. Así que, muchas gracias, Andre. Gatita. ¿Está preocupada? ¿No está preocupada? Pues tranquila, tranquila. Porque usted tampoco va a ser la nueva azul. Grace Castro y Jody González. Ambas, me atrevo a decir que son las que más aman el color naranja. Han luchado. Lo han defendido. En el caso de Grace, hizo todo lo posible por volverse una naranja, luego de haber tenido que pasar por una etapa complicada en el equipo hack. Pero les quiero decir que a veces, las oportunidades vienen disfrazadas, chicos. Y depende de ustedes, de la actitud que le pongan, cómo van a brillar en este nuevo reto. Por favor, reciba su camiseta y la bienvenida al equipo azul. En este momento, Jody González. Y en este momento, Jody González. Jody González. Pero aquí está Jody su camiseta. Señores, qué noche es la que se ha vivido hoy. Nico Asanza y T.T. Ronquillo en los naranjas. Mientras tanto, Fercho en el azul. Y Josti también. Bien, hay algo que tiene que decir. Jody, cuéntenos. Ahora sí voy a hablar. No me quería adelantar los hechos, sin embargo, me imaginaba. Yo, desde que pisé combate, aprendí a amar mis colores, a defenderlos a cabalidad. Cuando vino el equipo hack, di todo por mi equipo naranja. Todo. Por el riesgo que sabía que podía tener de estar en otro equipo. Le he entregado tanto al naranja. No solo me refiero a una final. Me refiero a cada día que me paro aquí. Porque jamás me he confiado. Ni jamás he subestimado a mi oponente. Que sin tener algún premio alguno. Competía cada día por este uniforme, por este equipo. Y sí me duele la manera en cómo se dan las cosas. Porque estoy aquí porque me lo he ganado. He ganado mi puesto. He ganado de estar en este equipo y lo amo. Lo amo al equipo naranja como no tienen idea. Y me frustra que justo paguen por pecadores. Porque yo me he portado bien. Cada día he tratado de hacer mejor las cosas. Y sí me he equivocado. Pero jamás me imaginé cambiarme de color. Por incumplimientos de otros competidores. Es algo que sí me molesta, me duele. Porque he sido formada por un gran DT. Y todo lo que he formado, obviamente, lo entregaré como se debe. Porque amo y combate a otro equipo. No me parece justo. No lo niego. Me duele. Porque si lloro es porque realmente me duele. Voy a defender a sí mismo mis colores. Pero siempre mi corazón va a ser naranja. Aspiro y espero que llegue el día en que regrese a mi equipo. Nada más. Yo digo, González, usted es una mujer fuerte. Luchadora. Caliente. Y sobre todo, una campeona. Y este es el momento de demostrarlo. No se ama un color o otro. Se ama combate. Así que estoy segura que en cualquier momento va a darse cuenta que tal vez esto sea una gran oportunidad para usted. Josti González, señores, desde esta noche, es parte del equipo azul de combate. Noche de cambios, señores. Dijo a Sansa. T.T. Ronquillo. Integran los naranjas. Fercho. Y Josti. Son azules en este momento. Una noche de cambios. Una noche de camisetasos en combate. ¡Vamos! 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 Y ahí teníamos, señores, el ingreso de Nico a Sansa a las filas del equipo naranja de T. Ronquillo. También esta noche dejó su amado equipo azul. El equipo que ha defendido durante tantos años para ser parte de los naranjas. Y es que esta es una noche de cambios en combate. Mientras por ahí celebraban, veíamos las caras de preocupación de los miembros del equipo naranja porque también dos de ellos se fueron a la azul. Así es, Vich, muchos fanáticos pedían camisetasos. Pero yo siempre digo, cuando la producción, cuando un guanto realiza situaciones drásticas como esas es para el mejor, para que todo sea como debe ser. Que exista un combate voluntario, un combate que el público quiere seguir viendo y gritando noche a noche. Ese clásico de la televisión, azules y naranjas, con cambios difíciles. Cambios que han costado lágrimas, sufrimiento, pero que en definitiva yo sé que serán para mejor. Fercho y Justice, señores, en el equipo azul. Y Tester Roquillo y Nico, el chico de los zapatos rosa. En el equipo naranja. Un nuevo rumbo, un nuevo camino que desde este momento tomará cada uno de los equipos de combate. Y grame en este momento, porque Nicolás ya tiene todas las protecciones listas para jugar por su equipo naranja. Equipo que desde este día tendrá que amar y defender. Pero, ¿qué estará pensando Teter Roquillo? ¿Qué será lo que le preocupa? ¿Cuáles serán sus expectativas? ¿Qué querrá lograr dentro del equipo naranja? Ya logró todo en los azules. Pero este es un nuevo reto, Teter. Ahora, de la mano de Fernando Montiel, junto al equipo naranja. Teter Roquillo, bicampeona. Cuatro temporadas azul y hoy... La combatiente azul. La nueva adquisición azul. La dura de combate. Y es que yo sé que es tan dura que ella dará lo mejor en su nueva piel. La piel naranja. Pero ha llegado el momento de recibir a los combatientes que desde ahora ya son azules. ¡Ecuador entero! Le damos la bienvenida al equipo azul. ¡Fercho Suárez. ¡Fercho Suárez! ¡Fercho Suárez! Y Jody González, hoy son parte de la piel del equipo azul. Así es, Mitch. Tremendo, tremendo cambio. Se despide de sus compañeros. Buenas noches difíciles. Se despiden de su DT y les dicen que vamos a extrañar. Pero hace un buen trabajo, como siempre lo hiciste en el equipo naranja. Quiero escuchar... Y venga, venga, porque Fernando Montiel creo que considera y consideró durante mucho tiempo a estos dos chicos, especialmente como personas importantes para él. Sí, definitivamente es una pérdida fuerte para el equipo. Definitivamente nos va a costar reponernos de este golpe. Pero lo que le quiero decir a los chicos es que un buen combatiente toma las decisiones y obstáculos que se le presentan para superarlos. Eso es parte de la vida también. Ver el problema, darle la mejor vuelta que podamos y ponerle la mejor cara. Les deseo lo mejor. Me da mucha pena que ahora tengamos que tratar de ganarles a ustedes. Pero creo que son grandes combatientes y este programa merece que estén aquí. Así que espero que les vaya bien. Muchísimas gracias, Fernando Montiel. Así es. Osvaldo Vargas también se pronuncia. Y lo veo contento. Lo veo... Tranquilo. Bueno, primero no les puedo describir si es contento, tranquilo, pero lo que les puedo decir a Yosdi y a Fercho es que yo me pongo los zapatos de ellos porque así, como ellos aman combate, así mismo como yo. Lo que ellos sienten es combate, es amar este programa, es amar su camiseta. Y creo yo que muchos de los que estamos aquí presentes tenemos que aprender eso. Lo que a veces la tía nos dice, ¿sabes qué? Tienen que ser así, tienen que ser así, de esta otra manera. Es lo que ellos sienten. Vuelvo y repito, es lamentable que, como ellos lo dijeron, por errores otras personas tengan que pasar esto, pero lamentablemente yo no sé de qué manejo el programa, ni ninguno de los que estamos aquí parados. Todo eso lo hace la producción y le doy una de las mejores bienvenidas a nuestros nuevos compañeros Fercho y Yosdi. Muy bien. Y ahora sí, estamos listos para ver el primer enfrentamiento de los nuevos azules y los nuevos naranjas. Por eso, señor Robos, ¿qué se viene? Se viene a continuación Circuito en equipo. ¡Circuito en equipo! ¡Están listos ya Fercho, Yosdi en los azules, Tete Ronquillo y Nico Asanza para enfrentarse por primera vez en su nuevo equipo, su nueva fiel! ¡Están listos en casa! ¡Prepárense porque eso lo verán en un momento en combate! ¡Suscríbete al canal! Y todo lo que se está viviendo en combate es increíble. Ahí tenemos a Tete Ronquillo, la discampeona del equipo azul. Una mujer que lo entregó todo por defender los colores en los que nació en combate. Esta noche, sin duda, una noche muy complicada para Tete Ronquillo. Desde hoy, ella forma parte de ese equipo contra el que siempre ha tenido que luchar. Hoy, las cosas cambian y ella tendrá que defenderlo. Tete Ronquillo tiene nuevamente la oportunidad de demostrar por qué es una campeona, por qué es una luchadora, por qué es una guerrera dentro de este programa. Y lo veremos más adelante porque los chicos están a nada de enfrentarse. Por ahora, yo quiero decirles algo muy importante a todos ustedes que me están escuchando. Y es que, ¿sabías que comiendo tus helados pingüinos favoritos puedes ganar una laptop para ti y para todo tu curso? Así es. Entonces, guarda tus palitos y tapas, participa junto a tus compañeros de clase y gana laptop para todos. Lo único que debes hacer es ingresar a la página www.heladospingüino.com.es y darle clic al banner. Regístrate para participar hasta el 15 de junio. Escúchalo bien, 15 de junio. Chequea los términos y condiciones y ya estarás participando gracias a Pingüino. Y ahora sí, llegó el momento de ver este enfrentamiento y me atrevo a decir que es uno de los más esperados, seguro. Así es, Bichita está preparado para arrancar con nueva piel, nueva camiseta. A la cuenta de... Uno, dos, tres. Tomate y arranca Lucho, Fahiri y Fernando Tufiño. Ahora, prepárense porque arranca Flercho y John Baby. Flercho y John Mono, increíble, pero cierto. Los chicos hoy se encuentran enfrentados y Josti González. Miren a Josti González siendo parte del equipo azul de combate rapidísima. Así es, Bichita, tremenda velocidad que le está poniendo este ronquillo. También, como sube, está casi equiparando la situación. Y viene Carlos, DJ Lira y Nico Asanza. Unos han puesto a los nuevos al frente y otros en la parte posterior en el remate, pero así es como se maneja. Ahí viene, logra ganar la ventaja en este momento el equipo naranja y continúa la siguiente estación. Ahí es como... ¡Uy! ¡Qué vuelta! ¡Qué giro! ¡Vuelve a subirse Mario González! Mientras tanto, ya están del otro lado los naranjas Mario Vélez. Un problema tuvo Mario Vélez, no tocó, al parecer, las primeras bases de la pared. Complicó un poquito el equipo azul, pero ellos continúan avanzando y estamos viendo cómo se desenvuelven ahora los chicos en su nueva piel. Muy buen trabajo, gran trabajo hoy que estamos observando. Y es que es así, combate puede cambiar de un día a otro, pero nuestros chicos siguen siendo los mismos. Siguen entregándolo todo en cada oportunidad. Ahí está, T.T. Ronquillo, T.T. Ronquillo con la camiseta del equipo naranja. ¡Increíble, pero cierto! La vemos defendiendo ahora los colores contra las que todo el tiempo ha estado enfrentada. Así es, T.T. una noche difícil. Un enfrentamiento tenaz, el primero de ellos. Viene Nico Asanza, pasa de un lado para el otro. ¿Qué estará ocurriendo? Viene Carlos T.T. y mira ahí. Llega de Excel, rifle empresario. Es el siguiente, viene el remate por parte de Mario Vélez. Mientras tanto, continúan con la delantera. El equipo de Fernando Montiel, el equipo naranja. ¿Qué está pasando? Nervios, y nos para totalmente el ritmo. Mario no logran continuar. Y empieza Lucho Fahín. Lucho Fahín tratando de alcanzar en este momento en las argollas al equipo naranja. Recordemos que esa es una prueba, una estación, mejor dicho, que siempre ha sido un poco más fácil para los azules. Hoy con este cambio estamos viendo cómo las cosas también están siendo un poco distintas. Ahí están los chicos enfrentados esta noche. Nuevos azules, nuevos naranjas. Los mismos chicos, la sangre de combate, señores. Ahí están defendiendo los colores de sus nuevos equipos. Y es que parecía increíble, pero es cierto. Los chicos siguen enfrentados, siguen enfrentados a punto de terminar en este momento. Percho con las argollas. Le costó un poquito de trabajo, pero lo están logrando. Ahora la vemos en acción a Josie Spiney González, quien desde hoy defiende los colores del equipo azul. Una prueba complicada para ellos, más allá de cualquier cosa. Ellos han dado en su camiseta, pero desde hoy tendrán que demostrar que son verdaderos competidores. Que están listos para cualquier cambio. Y así lo hace Josie González, muy buen trabajo. Ahora vemos a Luli Franco versus Tete Ronquillo. La bicampeona del equipo azul que hoy también, también cambió de camiseta, cambió de color y es naranja. Así es, Bich. Ahí la tenemos a Tete Ronquillo, Luli Franco. ¡Qué nivel! ¡Aplausos por aquí! ¡Vienen por acá! Y continúan avanzando. El reloj marca nada más y nada menos que las 9 y 51 de la noche. Y el tiempo en el cronómetro también continúa. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Y se acercan a los cuatro minutos de circuito. Cuatro minutos de circuito. Los chicos siguen enfrentados. Nico Assanz acaba de bajar de las argollas y le da paso a los siguientes. Las cosas están empatadas en este momento para los azules y para los naranjas. Mario Vélez tratando de mejorar, tratando de llevar a la delantera a su equipo azul. Ahí está avanzando, pero señores, no se lo permite su competidor en contra. Mira, ahí está. ¡Y el reloj llegó! Retoma la ventaja por parte de Mario. La había perdido. Ahora la recupera y ese es el momento. El momento decisivo. Están a nada, están a nada. Ya casi, casi, casi concluyendo un circuito extenso, largo, con cambios que han definitivamente recargado cada uno de los equipos. Mira cómo pasa de un lado para el otro la velocidad de Percho y también la de John David. ¡Qué velocidad la de Percho! Y los chicos se están comprometiendo verdaderamente con su nueva misión. Me parece excelente que tomen esa actitud, tanto los nuevos azules como los nuevos naranjas. Ahí estamos viendo a John Mono, pasa al otro lado y le da el paso a su siguiente, amigo, a su siguiente integrante del equipo naranja. Josie Astini González, Josie Astini González en acción. Ahí está. No se cae, sube las escaleras y continúa avanzando. Impresionante las ganas. Impresionante el compromiso de estos chicos. Muy buen trabajo. Esta noche, un programa de colección en combate. Así es, Mitch. Mira cómo están avanzando. Viene el Josie en este momento. Avanza. Algo le está ocurriendo. Le molesta el Jordi. Tiene alergia, tiene alergia. Tiene alergia. Algo le está pasando. Pero ella continúa. Ahí viene la gatita. Mientras tanto, Luli Franco. Tratando de mantener ese momento. Esa ventaja. ¡Ay! Y caída por aquí, Luli Franco. Ya está llegando. Le marcan por aquí. Percho le está diciendo algo. ¿Alguna instrucción le da? Mientras que Tete Ronquillo está en la liana. Vista para agarrar la argolla y continuar al pasamano. Mírala, Tete. Mírala, Tete. Mucha atención porque esa es una mujer que sabe comprometerse con su nueva camiseta. La camiseta del equipo naranja. Ahí está Tete Ronquillo. Anda a las escaleras en este momento. Mientras tanto, en el equipo azul. El Carlos DJ Lira es el penúltimo. Y es la oportunidad de Mario Vélez para sacar la mejor ventaja. La más larga que pueda conseguir. Tete Ronquillo, Tete Ronquillo. A punto de pasar al otro lado y darle el paso a Nico Asanza. Mírenlo. Nico Asanza con el uniforme en naranja. Señores, excelente trabajo. Con Nicolás, súper rápido, está a punto de alcanzar a Mario Vélez. Ahí está Nico Asanza baja y empieza a cortar la distancia con los azules. Mientras tanto, ellos continúan avanzando porque se quieren llevar esta victoria. Así es, Mitch. Ahí lo tenemos. A John Alex, el rifle empresario. Toca la campana. Lucho Fahín. ¿Cómo este juego ha ido cambiando, Mitch? Tenían la victoria primero los azules, luego las naranjas, luego los azules, naranjas. Y ahora los azules en este tremendo remate. Se queda conquelada. ¿Qué está pasando con Jordi? Se quedó conquelada por completo. No avanzaba, perdiendo segundos importantísimos. Vamos, vamos, vamos. Toca la campana. Viene por aquí Luli Franco también. Está pasando. Vamos, Fasel Turelli. Va a tocar la campana. Está naranada, está naranada. Viene Carlos DJ Lira. Toca la campana. Ay, choca la campana. Y llegó el último competidor del equipo azul, señores. Y esta prueba, esta prueba, esta prueba tiene color azul, 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 azul. Los puntos son azules. Azul, con los mejores peleamos full.